Y parece que los famosos no aprenden, tremendo escándalo se desató luego de que se compartió en redes sociales el pack del ex futbolista Zague, fue tanta la polémica en aquella ocasión que incluso su esposa Paola Rojas le pidió el divorcio, pues ahora es nada más y nada menos que Sergio Basáñez, quien de igual forma se encuentra en medio del ojo del huracán, luego de que salió a la luz tremendas capturas de un video posando como Dios lo trajo al mundo. Sergio Basáñez, cotizado galán de las telenovelas desde los años 2000, fue exhibido en redes sociales mostrando su parte íntima sin pudor, el cual dicen los usuarios de redes sociales que está de gran tamaño. Circulan a través de las redes las imágenes de este galán de 49 años que conserva un envidiable cuerpo con mucha musculatura y un miembro a los Zague, como dicen los internautas, refiriéndose a que está muy bien dotado. El veracruzano que explotó su fama al lado de Silvia Navarro en la telenovela Catalina y Sebastián siempre ha sido el sueño de muchas mujeres, sin embargo la filtración de las fotos ha vuelto realidad, uno de los deseos reprimidos más sucios y anhelados de las mujeres mexicanas, y claro y por qué no, incluso de algunos hombres. Las imágenes corresponden a un videochat que el famoso sostuvo con alguien más, en el cual muestra su musculatura y su virilidad. Las fotos que circulan en internet comparten varias frases en las cuales llegan a la conclusión de que Sergio la tiene grande. Este es el primer escándalo de este tipo para el famoso. Hasta el momento no ha dado declaración alguna de quién habría podido filtrar esas polémicas imágenes. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.